Tiene la palabra la diputada Susana Landrycini, cuatro minutos. Buenas noches, señor presidente. Quiero agregar solo algunos elementos a las excelentes exposiciones de quienes me precedieron. Bueno, quiero retomar la necesaria idea de que esta industria estratégica, como es la economía del conocimiento, es un conjunto de complejos, no solo de software y servicios informáticos, sino que está involucrada en los desarrollos industriales. La incorporación de tecnologías de información y comunicación es central a partir de la automatización y el control en procesos electrónicos, en la industria hidrocarburífera, en la industria del agro, en la biotecnología, en la biofármaco, en la nanotecnología. Y en todas ellas existen entramados empresarios que cuentan con grandes empresas, con medianas y también con pequeñas y microempresas a partir de cadenas de valor que incorporan la subcontratación. En esas escalas micro, pequeñas, aparece la incubación de muchas unidades de investigación y desarrollo que emergen de las universidades. Esto ha pasado a partir de la SLAY que se instaló en la Argentina hace muchos años, cuando la creación de las carreras informáticas en Tandil, en la Universidad del Sur, en la Universidad de Buenos Aires, y de ahí en más derramó a otras universidades del país, se han generado distintos emprendimientos de software, de hardware, de desarrollos informáticos y que requieren la capacitación, la investigación y desarrollo y que nosotros queremos, como proyecto de país, que además incorporen la posibilidad de exportar al continente, a los países vecinos y, por qué no, a otros países del mundo. Esto marca un rumbo y el Estado se hace cargo de promoverlo para integrar la industria, para sustituir importaciones y para empezar la recuperación post-pandemia. Para eso el Estado es la nave insignia que orientará a estas distintas escalas de empresas en estas prioridades nacionales. Por lo tanto, nuestra responsabilidad para orientar el uso de los recursos públicos reconoce el siguiente criterio. Las grandes empresas, a partir de la multiplicación de su capital y la rotación del mismo, acumulan una ganancia, un excedente absolutamente legítimo, pero que les da autofinanciamiento. Por su escala, además, pueden acceder a los mercados internacionales en la búsqueda de financiamiento que a partir de la reestructuración de la deuda externa con bonistas bajo legislación extranjera y de los bonistas bajo legislación nacional, les permite acceder en condiciones favorables a financiamiento externo. Nosotros tenemos que apuntar para federalizar y para socializar los recursos escasos el uso de esos recursos para que emerjan empresas pequeñas, micro y medianas que van a ayudar a sostener la industria y la economía y el empleo nacional. Me alegra la federalización de los recursos porque, como dijo el diputado Carro, los beneficios de la ley anterior estaban concentrados en la ciudad de Buenos Aires, que es donde está la mayor capacidad en desarrollos de servicios de alta tecnología y de, digamos, de servicios avanzados. Por otra parte, me complace la incorporación promovida de mujeres en esta actividad de economía del conocimiento, acompañando la incorporación de jóvenes egresadas de las universidades y también de otras actividades para que puedan tener un desarrollo profesional y laboral en el mundo de la economía del conocimiento. Finalmente, quiero decir que el Estado es responsable y hay ejemplos en otros países del mundo que hacen una evaluación firme, una evaluación rigurosa de los retornos que las inversiones en la promoción de la investigación y desarrollo y del mundo empresario le dan al resto de la economía como multiplicación de los resultados. Somos un país que tenemos muchas dificultades, esta industria, esta actividad, este desarrollo nos va a dar muchos beneficios y debemos distribuirlos social y territorialmente y también con razones y criterios de género. Quiero, en tal sentido, descartar que haya un resentimiento con la empresa. Sí, sí. Quiero destacar algo que dije ayer en la comisión, que es descartar totalmente que exista un resentimiento con la gran empresa. Simplemente es promover con estos recursos escasos que dispone el país a las empresas de menor dimensión. Muchas gracias. Gracias, diputada.